Bueno, son canciones de amor y canciones de desamor. Ahora le toca una de desamor. Tangazo de Estampón y Cátulo Castillo, El Último Café. El Último Café Llega tu recuerdo entorbellino. Vuelve en el otoño a atardecer. Miro la galluga y mientras miro, gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. Que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí, con tu impiedad, me vi morir de pie. Me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Si para qué, yo vía y te ofrecí el último café. Me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Gracias.